Un ratito, poneme más de Carlos Paz, hay que vivir de cerca, contando y mostrando la apertura de temporada. Dale, estuvieron con Flavio, ¿no? Me dice volver a Carlos Paz, después de un sabático de un espectáculo como este. ¿Cómo se generó en la cabeza la idea de traer a la Florencia? Decir, che, te voy a convencer, tenés que venir a la cabeza, no debería ser fácil, para nada. No, pero en realidad la Florencia tenía millones de propuestas para todas las obras, tanto Mar del Plata, Carlos Paz, Buenos Aires. Y la verdad que cuando yo iba a dejar el espectáculo, como me voy a Mar del Plata, dije, qué brutal sería tener a una gran estrella. Y me pregunta un amigo, ¿y quién sería? Y Florencia, y al otro día se dio, viste, fue todo como muy mágico. Vino Moyano con la idea, yo lo había pensado el día anterior. Tenía que ser, y la verdad que fluye, todo va sobre ruedas, increíble lo que se ve en los ensayos, en el escenario. Así que nada, feliz, feliz. ¿Qué pensás de Florencia? La gente se va a sorprender, acordate. ¿Qué pensás de Florencia? Mirá, lo mejor pienso, lo mejor. La verdad que estar cerca ahora, después de tantos años, de que nos conocemos desde hace mucho, éramos chiquititos. Claro, nosotros nos conocemos de antes de ser famosos los dos, de antes de trabajar en el espectáculo. O sea, mucho, de nada, de tomar el bondi, de cargar la tarjeta sube que no existía en esa época. Y la verdad que estar juntos, la verdad que me hace bien. Yo creo que vamos a formar una gran amistad y trabajar por mucho tiempo juntos. ¿Qué opináis, Flavio? Para mí es una persona que cambió el espectáculo argentino para siempre, de verdad. El día de mañana cuando se escriba la historia, que para mí es muy importante, porque siempre me fijé en ese tipo de cosas. Cuando se escriba la historia del espectáculo argentino, va a haber un lugar destacadísimo para Estravaganza. Porque vos que sos parte de Carlos Paz, digo que uno va haciendo una cronología de diferentes espectáculos que han formado parte de la plaza. Dicen, tal año pasado esto. Cuando debutó Estravaganza, de verdad, cambió el espectáculo argentino para siempre, enfrentó los sentidos, levantó la vara a un nivel que no existía, porque trajo una cosa totalmente diferente, ¿entendés? Se puso la camiseta, ¿eh? No, pero vos lo viste. Yo digo, porque yo estoy trabajando y digo, no puedo creer, digo, los atletas, las bailarinas y todos, los músicos y toda la cosa, de verdad estoy feliz, porque a mí me encantaría verlo de afuera, lo que hacemos, porque es increíble lo que pasa. Te juro que te vas a sorprender. Chicos, el show de la mañana le da la bienvenida a Piseca nos Paz. Un beso a toda la gente del show de la mañana. Chao. Que hace tantos años nos acompaña y lo agradecemos profundamente. Bueno, muy bien, che. Bueno, ahora que estamos amigados con Florencia, estamos amigados, va a venir. Va a venir, tiene que venir, tiene que venir. Yo estuve un ratito sola con ella charlando, que me mostraba su vestido, que se había puesto un vestido de Dolce Gabbana, impresionante. Y me dijo, decirle al lagarto que voy a ir a visitar. No, tiene que venir. Estuvo con nosotros a ver en el segundo año del programa, me decía, hace ocho años, por lo menos que no viene acá. Exactamente ocho años. El año pasado se tomó el año sabático. Sí, sí. El anterior estaba medio enojado con nosotros. En el verano del 2007 estuvo con nosotros. En el verano del 2007 estuvo con nosotros. Bueno, esperamos a todos acá, tienen que venir. Cuando vengan, tráiganlo. Al menos el saquito de té, acá no tenemos nada. Hay ganas algo. Un poco, un vaso de agua, sí. Sí, agua. Un vasito de agua y... Agua, agua caliente.